Galácticos, todos que más que menos tenemos miedo a comunicarnos, sobre todo en público. Pero es un miedo a veces que te puede llegar a paralizar. A mí me ha pasado y me sigue pasando. Sobre todo, ya no tanto cuando hago programas de radio y televisión, pero cuando tengo que expresarme en un auditorio a un público que está esperando, está esperando que les pueda decir algo interesante, a mí me entran los nervios y me entran cierto pánico escénico. Todos pasamos por ahí. Y no puede ser porque es un acto de amor realmente. Comunicar es un acto de amor. Tú quieres ayudar a otra persona, quieres transmitir una información que sabes que es valiosa, que va a ser de su interés y lo quieres emocionar. No puede haber pánico escénico. El pánico escénico debería convertirse en placer escénico. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a dar las claves para conseguir una comunicación eficaz, clara, pero a la vez también seductora, atractiva. Y vamos a conseguir que nuestra audiencia se interese por lo que decimos. Y lo vamos a hacer de la mano de toda una experta como es Mónica Galán Bravo, autora del Método Bravo, que ha ayudado a muchísimos conferenciantes, speakers, pero también comerciales o personas que necesitaban mejorar sus habilidades comunicativas en todo el mundo. y que además acaba de publicar este libro que os recomendamos fervientemente, que es Método Bravo, la herramienta definitiva y divertida para hablar en público de forma brillante en cinco sencillos pasos. Mónica, bienvenida a Galaxia. Feliz de estar a tu lado y de compartir esos secretos para que todo el mundo pueda pasar de ese miedo escénico que tú decías al placer escénico. A que alguien pida, habla en la boda de la prima, di tú estas palabras en este evento especial, presenta tu producto, servicio o idea. Y que sintamos que es una oportunidad maravillosa de ejercer nuestra oralidad y, ¿por qué no?, incluso subir nuestra autoestima gracias a este momento de comunicación viva que es hablar frente a cualquier audiencia. Tenga el tamaño que tengas. Sí, porque además es cierto eso que dices tú, es un subidón de autoestima. Yo recuerdo la primera vez que invitaron a dar una conferencia en un congreso, salí de la conferencia que estaba por las nubes, con la autoestima a tope. Es decir, fue terapéutico realmente, la comunicación es terapéutica, por eso es tan vital, tan importante reconocer ese valor y trabajarlo, porque es una herramienta que tenemos y simplemente hay que desarrollarla, hay que trabajarla sin más. Pero, Mónica, a ver, ¿cuál es el origen de ese miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo a hablar en público? Es que nos se disparan las mismas señales de nervios y de miedo, de incluso pánico en según qué personas, si tocan o rozan la glosofobia, que es como se llama ese miedo terrible, a veces paralizante, de hablar en público. Pero, quien más, quien menos, a todos se nos ha secado la boca. Estoy segura que eso también te ha pasado a ti, incluso siendo profesional, como dices. Se nos seca la boca, o tenemos cierto sudor frío, ¿verdad? Parece que toda la ropa nos molestará, y aunque estemos vestidos, que digo yo que será lo normal, nos sentimos desnudos frente a la cámara o a una audiencia en vivo cuando nos ha pasado en el pasado o esperemos que en el futuro se pueda producir. Ese miedo atávico, ese miedo antiguo, tiene que ver con la sensación de estar en peligro. En este caso es un peligro imaginario, un peligro de sentirse enjuiciado, como antes en la conversación que previo al programa manteníamos, de, oye, ¿cómo que van a pensar otras personas de mí? Y si no piensan algo bueno, si piensan algo malo, seguramente lo que suceda es que ya no seamos parte de la tribu. Y, por tanto, ese peligro a la muerte, a estar mal, a estar fuera de lo que nos protege. De ahí viene el miedo escénico, ese miedo a que nos enjuicien mientras hablamos delante de otras personas. El miedo a que nos juzguen, ¿no? Por lo tanto, quizá el primer paso sería, Mónica, no tener miedo al juicio ajeno, por mucho que es cierto, ¿no? Es decir, tú, si tu trabajo depende, por ejemplo, de hacer una buena comunicación, estás presentando un producto o presentando un curso o un evento y quieres que la gente te lo compre, ¿no? Claro, tu trabajo depende de ello, por lo tanto, depende del juicio ajeno. Pero, ¿cómo quitarse eso, no? Como tú dices, el origen del miedo realmente es ese. El miedo al juicio de los demás, el miedo al rechazo, ¿cómo superar eso? Tú, Mónica, ¿cómo lo haces para superar ese miedo al rechazo? Preparando la mentalidad. Todos tenemos un poquitín de miedo hablando en público. Eso también hay que asumirlo. Así que parte de preparar la mentalidad es saber que el miedo a cero no baja. De hecho, pienso una cosa, Alex. Tú, ¿te montarías en un avión antes que el piloto tuviera nervios cero, casi a punto de dormirse, o nervios tres, dos, cuatro, si llega el momento para saber qué hacer? Es decir, cierto nervio, cierto nivel de nervio también está bien. Implica que esto que estamos viviendo nos importa y seguramente nos active. Claro, nervios diez, sin embargo, ya son paralizantes. ¿Y cuántas veces no hemos ejecutado bien nuestro discurso? O incluso, ¿te acuerdas? En el momento de los exámenes no hemos respondido bien a las preguntas porque sentíamos demasiado miedo. ¿Cómo me preparo yo? Preparando mi mentalidad. Entendiendo que mi valor va más allá del juicio, de esa forma de juzgarnos o prejuzgarnos que puedan tenerlos de afuera. Pero sobre todo cambiando el foco. A mí que me gustan las palabras, Álex, cambiando la preocupación por propósito. Entender que para hablar bien en público hace falta una sola cosa. Pensar bien en privado. ¿Cuánto me he preparado yo a mí misma para hablar? ¿Cuánto he preparado mi temática? ¿Cuánto he cuidado a la audiencia? Además, si te das cuenta, si ese foco en vez de mí en cómo voy a salir, qué tal lo voy a hacer, les gustaré o no, yo pudiera pensar cómo les puedo ayudar más, cómo les puedo entregar con más pasión este regalo, puede incluso que solo con ese nivel de pensamiento bajen mis nervios. Mi forma es mentalidad. Mentalidad. Fijaos en esto. Es que es importantísima. Yo creo que hay una cosa. Yo que me gusta mucho, se me apasiona la comunicación, y me gusta mucho observar a la gente que comunica saltándose un poco las normas de lo que es correcto o políticamente correcto, pero comunican, son grandes comunicadores. Tú empiezas, abres este libro con una cita, que me ha encantado, de Voltaire, que dice todos los estilos son buenos, menos el aburrido. Aquí lo que no se perdona, lo que no se perdona es la indiferencia, lo que no se perdona es ser un soso, un aburrido, es decir, tienes que comunicar, ser auténtico, tú tienes tu estilo. Pero claro, hay quien se preguntará, Mónica, ¿y cuál es mi estilo? Es una pregunta buenísima y sin esa reflexión seguramente no lo encontremos. O sea, como muchas cosas, porque no estoy hablando de improvisar o de ciertas casualidades. Yo hablo de prepararnos bien en público. ¿Cómo conseguimos esto? Pues para empezar, si queremos encontrar nuestro propio estilo, tendremos que ver otras personas, cómo lo hacen otras personas. ¿Cómo ejecutan otras personas? ¿Qué estilo nos gusta más? Y de ahí, Alex, empezar a modelar. ¿Cuánta gente después de tus entrevistas he visto que se parecían a cierto estilo tuyo? Ojo, una vez que encontremos esos referentes, tenemos que desarrollar nuestro punto de vista propio y también nuestro estilo. Pero es un gran comienzo ver quién lo hace ya de manera que me guste. ¿Qué estilos hay que resuenen con mi estilo? Y a partir de ahí, ir diciendo que sí y que no quiero que sea parte de mi comunicación. En este libro, Mónica, hablas de cómo hablar en público de forma definitiva y divertida, de forma brillante en cinco sencillos pasos. El método es el método bravo, que es la B de bienvenida, la R de reconocimiento, la A de autoridad, la V de valor y la O de ovación. Vamos paso por paso. A ver, cuando dices bienvenida, ¿a qué te refieres? A los primeros instantes, nada más empezar. Tú y yo que teníamos unos segunditos, ¿verdad? Por estas agendas locas que a veces nos gastamos. Oye, los primeros segundos, esas primeras palabras con las que tú te diriges a tu audiencia, son normalmente cuando la atención está más alta y los nervios por parte de quien habla también están muy altos. Si yo elijo bien esas primeras palabras con las que me quiero expresar, seguramente pueda bajar mi nivel de nervios y además, ¿por qué no? Darle un punto de interés extra a eso que quiero contar. Esa es la bienvenida, es la primera letra y genera desde los primeros segundos la sensación de que estoy en control y al de fuera, a las personas que nos escuchan, a nuestra audiencia, les generará interés o esa será nuestra intención, desde luego. Los primeros segundos, los primeros instantes. Hay que sorprender, ¿no? O que el mensaje quede muy claro los primeros segundos. Pongo un ejemplo, por ejemplo, de cómo empezar bien una conferencia o un speech o una presentación. Venga, vale. Primero te digo uno que no y luego te digo uno que puede ser y luego cada uno que encuentre el que quiera. Uno que no, mira. Bueno, pues hemos venido un poco para hablar de oratoria y yo soy Mónica. No me interesa todavía. ¿Quién eres? Me lo has contado muy parecido a cómo empezaría otra persona y si eres uno más seguramente seas uno menos. Esa es una forma en la que yo apartaría. Bueno, pues un poco. Hola, yo soy. Buenos días. Hombre, es una forma muy poco original. Fíjate que yo no te hablo de grandes locuras o de inventar la rueda. Quizá con que comiences con una pregunta a tu audiencia diciendo ¿sabíais que el 25% de tal, 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 tal? El 14% de tal, 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 tal. Simplemente dando una pregunta o pudiendo dar un dato sobre tu temática, sobre eso de lo que te gusta hablar, ya estás generando una auténtica sensación de vínculo y curiosidad. O, por ejemplo, cuando comenzamos con una pequeña historia. A nada que tú hubieras comentado este programa diciendo hace tres años tuve que hablar en la boda de mi prima. Es mi prima favorita y me llevaba semanas preparando aquel discurso. Minutos antes no era capaz de mantener la copa y pensé que no iba a ser capaz de terminar el discurso sin echarme a llorar. pero, bueno, pues esta pequeña historia ya captaría la atención de quienes te están escuchando y con eso, Alex, estamos ayudando a mucha gente porque de verdad que preparar el principio es fundamental. Platón decía que el comienzo es más de la mitad de todo proyecto. Me gusta eso que dices, es cierto, cuando empiezas con una pregunta sobre todo explicando una historia haces que la gente se identifique con ella porque de repente piensan, mira, lo que le pasó a él también me ha pasado a mí y en ese momento es cuando ya captas la atención del oyente. Estamos bien, a través de la historia. Al fin y al cabo todos somos en principio grandes fabuladores y nos encanta también que nos cuenten fábulas, que nos cuenten historias. A partir de ahí se entiende mucho mejor que si ya empezamos a veces con datos técnicos y explicando mucho qué es lo que yo hago, ¿no? Que esto es lo que veo yo en muchas presentaciones que lo veo yo como un déficit o un problema para comunicar, para traspasar. Aquí no se trata de informar, se trata de comunicar que yo creo que es muy distinto. Todo eso tienes que transmitir. A la gente no le importa tanto lo que tú haces, lo que le importa sobre todo es cómo tú les puedes ayudar y a través de la historia se identifican contigo y ahí, como se suele decir, pues ya los tienes. Es que es básico eso y tampoco es tan complicado, no es tan complicado. No hace falta, como hizo una conferencia un buen amigo de este programa que es Borja Vila Seca, recuerdo una conferencia que hizo en la FNAC que salía disfrazado de pollo, de pollo de Full Monty, estaba todo disfrazado de gallina para llamar la atención de la gente y claro, te aparece un convenciente disfrazado de gallina, de pollo, claro, lo escuchas porque algo tiene que decir este hombre, al menos justificar porque se ha disfrazado de esa manera. Hombre, tampoco quizá, no hace falta llegar a tanto. ¿O sí, Mónica? Yo de pollo no me he disfrazado en la vida, eso te lo voy a decir, mira que me gustan los disfraces, pero yo creo que iría a otra cosa como más, menos llamativa, desde luego menos amarilla que no es mi color favorito, pero lo que sí es cierto es vamos al otro punto, Alex, y yo honro a Borja y he colaborado también con él en alguna ocasión y hay que ser así de valiente, de osado e incluso temerario, según qué momentos, pero lo que es indudable es lo que tú decías, está captando la atención. Creo que cada uno tiene que buscar su estilo a la hora de captar la atención, quizá lo mío no es vestir de un animalito o ponerme una capa roja de superwoman, casi prefiero buscar una anécdota, una historia como tú decías que es esto que nos dilata las pupilas a los seres humanos y que van directas no solamente al corazón sino también a la memoria. Desde luego no hacer lo que todo el mundo hace, no ir a las fórmulas más utilizadas y buscar tu manera de impactar. No tanto porque haya que romper el molde, Alex, sino porque hay que hacerlo de una manera que puedas mostrar tu personalidad en cada una de tus intervenciones en público. Y buscar quizá no ser rutinario, ¿no? Porque claro, si ahora de repente digo ah, pues mira, empiezo con una historia, un cuento, una conferencia, una presentación y ya está, pero si lo hago siempre igual puedo caer en la rutina. Es decir, es ir variando un poco, ¿no? Sintiendo también, es que yo creo que hay algo que es básico que es la autenticidad y la autenticidad puede hacer que a veces te apetezca explicar una historia o un cuento porque crees que de esa manera vas a comunicar mejor y a veces simplemente entrar con una cifra que sea algo que choque, que impacte o entrar con una pregunta. Es decir, hay muchas maneras de entrar, Mónica. La cuestión es, como decía Voltaire, todos los estilos son válidos, menos el aburrido, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablábamos de la bienvenida, los primeros segundos, los primeros instantes que son claves en una presentación, en una conferencia, en una exposición. Ahora vamos a la R, reconocimiento. Es una forma, fíjate, con los años que llevo también hablando porque antes de que el libro fuera libro ya era un método que yo impartía en grandes empresas como Sephora o Coca-Cola o incluso en Airbus y fíjate, la R de reconocimiento, si me hubiera atrevido menos, habría llamado R de respeto porque tú ahora decías, si todo el mundo comienza igual, qué aburrido. Yo creo que hay que tener cierto respeto, cierto amor y cierta forma de honrar a la audiencia. Fíjate que al público ahí si lo encuentras en algunos textos, ¿verdad que no te suena extraño si yo te digo el respetable? O sea que está ahí en nuestro imaginario que al público se le denomina el respetable. ¿Me valdría eso? La R del método bravo, ¿cómo mostrar respeto a quien tienes delante? Tú lo haces en cada uno de los programas con una maestría sublime y es honrar que si este programa existe es porque hay personas que están invirtiendo su tiempo en escucharnos y en vernos. Así que la R es el momento en el que yo reconozco el esfuerzo a veces que hace la audiencia y entendamos esfuerzo porque la atención es un bien muy preciado. Y si nos están escuchando, Alex, lo cierto es que si alguien nos está escuchando ahora no está pensando en sus cosas, que son mucho más importantes que tú y que yo, no está pensando en sus cosas para pensar en las nuestras, en lo que ahora tú y yo les estamos contando. Si eso no es como para darles las gracias, por cierto, gracias a todas las personas que estáis ahí, esto es reconocimiento, pero además nos sale del corazón hacerlo y es deciros que sin vosotros este ratito pues tendría sentido por tener un amigo más, Alex en mí y yo en él, pero no tendría sentido todo este programa si no fuera porque hay personas que lo escuchan. Esa es la R dentro del método Bravo. Absolutamente, si no hubiera público no existe la comunicación, o sea, comunicar es porque tienes a alguien allí al que le quieres transmitir algo y hay que respetarlo y hay que reconocerlo. Lo cual no quiere decir que no puedas gastarle bromas también o puedas jugar con el público porque a veces si nos pasamos de respetuosos podemos caer también en tener demasiada distancia, ¿no? Es decir, es un respeto pero no un respeto de poner distancia o de ponernos quizá demasiado rígidos, Que el respeto tampoco te lleva a la rigidez. Es bueno también hacer bromas, interactuar con el público. Para mí es vital y quien me conoce sabe que es un recurso, mira, todo con R, me encanta, es un recurso en la comicidad que yo utilizo a menudo, pero es que has dicho una palabra que es clave, Alex, y es no confundir rigor y yo creo que sí, una cosa es hacer bromas porque incluso nuestro colega Borja Vilaseca hasta vestido de pollo luego decía cosas muy rigurosas, él se ha formado para hablar de lo que hablaba. Entonces, la idea sí es no confundir rigor, que yo creo que hay que ser rigurosa, riguroso, con rigidez, con ese momento frío incluso de que no me importara lo que la audiencia siente o piense, ¿no? De hecho hay una frase, suena muy buena rima en inglés, en castellano sería como que a la audiencia no le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan y esa parte sí es fundamental. Así que en la R como ves es el momento de honrar con cierto respeto pero también ¿por qué no? El recurso de la comicidad, de la cercanía, siempre que se haga midiendo quién tengo delante. ¿Puedo repetir esa frase? Sí, claro que sí. Repítela porque yo creo es que es básica, has dicho algo que es clave para los que nos dedicamos a la comunicación. A la audiencia no le importa, a la audiencia no le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. Y todos los que hemos sido oponentes o muchas más veces audiencia, tú y yo nos hemos formado un montón para estar donde estamos hoy y seguimos escuchando podcast, viendo otros programas. Si tú estás en este programa, eso no significa no es óbice, más bien todo lo contrario para que escuches otros tantos programas buenos profesionales que te gusta más del estilo de unos, que te gusta menos, que también pasará del estilo de otros. Entonces, a ese respecto sí que será importante que nos demos cuenta de que la audiencia necesita sentir que para nosotros es importante. Y ahí quiero jugar con esa frase de ida y vuelta como un boomerang para que la tengamos en cuenta en ese momento de la R de reconocimiento pero en realidad cada vez que pensemos que tenemos que hablar en público. Seguimos hablando de estos cinco sencillos pasos para conseguir una comunicación sencilla, atractiva, seductora, eficaz, el método bravo. Ya hemos hablado de la B, de bienvenida, la R de reconocimiento. Pasaríamos, Mónica, a la A de autoridad. ¿A qué te refieres? Pues que no podemos solamente honrar a los que están enfrente y que ese concepto de servir se vuelva servilismo. Me explico. Hay que cuidar a la audiencia profundamente, hay que ser riguroso para con ellas, hay que respetarle sin estar rígidos y fríos, pero hay que honrar también a qué personas ha preparado antes para contar y darles ese regalo que tenemos para ellos cuando hablamos en público, que soy yo misma ahora en el momento de mi oralidad o tú cuando tienes que dar tus ponencias. ¿A qué se refiere la A de autoridad? Es el momento en el que yo me presento o cuento esos ápices, esos detalles que explican por qué yo y por qué ahora estoy hablando de lo que hablo, cualquiera que sea mi temática. Y si bien es cierto que es importante la audiencia, también es cierto que hay que cuidar desde dónde lo hablamos los que lo hablamos. No quitarnos de en medio para poner un PowerPoint, no quitarnos de en medio porque no somos importantes. Yo creo que hay que transformar ese miedo de preocupación en propósito, pero también hay que entender que nos hemos preparado mucho para estar ahí contando eso que contamos. A mí me gusta decir que para hablar bien en público hace falta una sola cosa, pensar bien en privado. Y pensar bien en privado es cuidar más a mi audiencia, cuidar mejor mi temática, pero también cuidar mejor mi autoestima porque no solamente las personas con alta autoestima son las que hablan en público, es que en público puedes mejorar tu autoestima. Pasamos, Mónica, a la V de valor. Que el mensaje tenga un valor, ¿no? Es que esta es la letra más fácil porque claro que el mensaje tiene que tener valor, claro que has tenido que preparar ese valor para ponerlo en la audiencia frente a ella y contarles todos los entresijos de eso que tú sí sabes y que te has preparado con cariño para ellas y ellos. Pero fíjate que además de entregar ese valor, cuando yo digo lo que es más fácil es porque normalmente la gente sí sabe de lo que quiere hablar, Alex. Lo que no se preparan es cómo empezar el discurso y cómo terminar, que será la O que ahora tú vas a preguntarme, ¿no? ¿Qué esconde la O de ovación? Pero la O de valor yo ahí confío en que las personas que nos estáis viendo, escuchando ahora, ya sabéis de qué queréis hablar y si no, es fácil, ¿qué es eso en lo que te tirarías horas leyendo, escuchando? Ahí hay una temática especial e importante para ti. Esto que llamaba Chichen Mijali, Mijali, Chichen Mijali, el estado de flujo, fluir, ¿no? El flow. ¿Qué es eso que te interesa tanto que te podrías tirar horas y minutos y se pasa el tiempo? Bueno, tú que ahora por trabajo, por deseo o por obligación sabes de eso de lo que tienes que hablar, trata de hacerlo aportando el máximo valor a quienes te escuchen. Y cómo no, como ya anunciaba Mónica, la O de ovación. Si el principio tiene que ser impactante para enganchar a la audiencia, el final tiene que ser apoteósico, ¿no? Deslumbrante. Eso sería lo deseable, Alex. Y normalmente cerramos con bueno, si no ha sido, perdón, me he retrasado, bueno, si no se ha aburrido, si no ha sido muy difícil. Por favor, la gente recuerda muchísimo el principio de un discurso y el cierre. Cuidemos los detalles. El cierre tiene que ser esa última nota alta y memorable, eso que se recuerda máximamente. ¿Qué quiero yo entonces hacer como de ovación? dejar claro el objetivo que también lo escribimos con la O, son todos reglas mnemotécnicas para ponernos lo fácil y es ¿cuál es ese objetivo inspirador que quiero que la audiencia recuerde? Por ejemplo, hoy, si tuviéramos que adelantar la O sería un atrévete a hablar, prepárate bien para hacerlo y disfruta el momento de hablar frente a quien tengas que hacerlo. Así que ese momento de la ovación será aspiracionalmente cuando ojalá nos aplaudan y nos digan bravo, pero sobre todo es el momento de regalo final, es el lazo último, la guinda del pastel en la que nuestra comunicación va a dar el último destello antes de que desaparezcamos o de la pantalla, como ahora nos toca comunicarnos, ¿verdad Alex? O frente a un público cuando tengamos de nuevo ojalá pronto la posibilidad de hacerlo. Acabar incluso con fuegos artificiales o con música o una canción, ¿no? A buscar un elemento diferente que no sea solo hablar y ya está. Por supuesto, si los tienes, yo, mi clave ahí cuando me ha tocado incluso poner música más bien es que al final he acabado incluso cantando una canción en la presentación del libro así lo hice. Pero bueno, si lo tuyo no es cantar, yo tampoco es que sea profesional Alex, pero me gusta mucho, busca tu manera. A veces puede ser, no nos pongamos tan exquisitos, ¿verdad? Podría ser un refrán, un aforismo que fuera importante para ti. Me viene a la cabeza ese tan utilizado pero que ojalá lo tuviéramos en cuenta y es, sé tú el ejemplo de lo que quieres ver en el mundo que se supone que dijo Gandhi. Podría ser, como ves, un cierre muy rotundo, hermoso también, que por supuesto tiene que tener sentido con lo anterior que hayas dicho, evidentemente, pero ya ves que con algo tan sucinto, tan breve, como este aforismo, como esta frase de Gandhi, podría ser un cierre perfecto para cualquiera de nuestras intervenciones. Fijaos lo que dice Mónica es de un valor incalculable. Una buena comunicación nos puede llevar al cielo, así de claro. Yo recomiendo que os legáis este libro, El método bravo. ¿Por qué? Obviamente sí, para poder mejorar vuestra comunicación o algo mejor aún, conoceros mejor, encontrar vuestro estilo. No olvidemos que la comunicación es terapéutica. Si uno comunica bien y logra que los demás entiendan su mensaje, incluso logra implicar a los demás en ese mensaje, eso es terapéutico, sube la autoestima, puede desbloquear también muchos problemas o áreas que podemos tener en nuestra vida. La comunicación no es solo para vender algo, porque ahora seguramente dirán, bueno, es que este libro ya está. ¿Esto es para comerciales, para vender mejor o para captar más clientes? Sí, obviamente puede servir para eso, pero es que se puede aplicar a muchísimas cosas y qué hace el ser humano que no sea comunicar y comunicamos de muchas maneras. Claro, hay quien dirá, ya, pero es que ahora tengo que seguir estos pasos y ahora tengo que empezar fuerte y acabar fuerte y tal, y digo, esto ya se me hace muy complicado, se me hace cuesta arriba. Quizá lo que hay que hacer también, Mónica, es que se dejen llevar, que fluyan. Yo he visto conferenciantes, Mónica, te soy sincero, he visto conferenciantes que se preparan muy poco las conferencias, pero transmiten tanta pasión que contagian esa pasión. Bueno, ahí no nos engañemos que para poder llegar a esos músicos que hoy seguimos o incluso las viejas glorias del rock and roll que decimos, ay, ya no quedan para tocar tanto como hace 20 o 30 años, ¿no? Bueno, ya lo ensayaron en su momento. Hay algunas personas que seguro que les ha tocado la varita mágica de la oralidad, Alex, pero el resto podemos prepararnos y es verdad que al principio exige un poquitín más de preparación para en algún momento ser capaces de fluir. A ti que te gustan esas frases que yo tanto utilizo, decía Picasso que hay que conocer las reglas como un profesional para romperlas como un artista. Así que precisamente por eso estas personas que vemos comunicar no solo tienen pasión, que sí, la tienen, pero además se han preparado en algún momento de su vida para saber cuáles eran los mensajes más importantes. Eso sí, el músculo, tanto los que salen o las que salen a correr habitualmente, que no los tenemos, los que lo hacemos de forma puntual, como las personas que se han entrenado para esa oralidad, pues en algún momento se va a notar. Anda que no se te nota a ti todos los programas que llevas a tus espaldas. Claro que hoy te puedes permitir improvisar, pero seguro que en el principio estarás conmigo que lo trabajabas mucho más, claro que sí. Ahora te lo explicaré yo, Mónica, cuando empecé, que empecé haciendo programas de radio, todo lo que decía estaba escrito, puntos y comas, punto y coma, todo escrito, todo escrito, hasta que llegó un momento en que poco a poco ya me fui liberando del papel y ahora ya presento programas en papel. Yo simplemente tengo la referencia, así que obviamente tengo una pequeña geografía del invitado, procuro leerme siempre todos los libros que me llegan antes de entrevistar al invitado para saber, más que nada, para ir a las ideas clave y como yo os tengo mucho respeto porque es cierto, quiero que cada minuto de cada entrevista sea un valor incalculable y para eso yo tengo que conocer bien la obra del invitado, a qué se dedica, qué es lo que hace. Pero a partir de ahí sí que me gusta mucho bailar y dejar fluir y que la conversación vaya de un lado a otro. A veces me ha pasado Mónica que he escrito guiones y no he seguido el guión porque en aquel momento he empezado con otra energía y he pasado del guión. Pero sí que es importante preparárselo un poco, tener las ideas clave. Tampoco Mónica, y esto es cierto porque yo lo he padecido como espectador, he padecido en vez de conferencias lecturas en público, de gente que lo lleva todo por escrito, que están ahí agarrados también a su PowerPoint y están ahí con la mirada mirando la pantalla del ordenador. Dice, bueno, pues sí, pues ahora os vamos a explicar de qué va este método, no sé qué y tal. Y claro, la audiencia en ese momento ¿qué hace? Empieza a mirar el reloj o se van o empiezan con el móvil aquí a jugar a alguna aplicación que esta es otra cosa, la tiranía de las pantallas, la adicción a las pantallas. Aquí tenéis el principal enemigo de los speakers y conferencia antes, porque ahora hoy por hoy y cabrón, tú estás en una conferencia y ves a la gente ahí que está... Claro, es que hoy por hoy es mucho más difícil, Mónica, captar la atención. tienes que hacer algo muy gordo a veces para que la gente deje el móvil y te miren, no de repente, que pase algo. O sea, yo creo que una norma clara no te lo lleves todo escrito. Es decir, tener las ideas clave. Esto, Mónica, dilo tú, que tienes más experiencia que yo preparando conferencias y demás. ¿Cómo sería un guión o cómo se prepara una conferencia para luego dejarte ir, dejarte fluir? ¿Cuáles serían los trucos? Entendiendo tal cual lo que tú has dicho. Una cosa es un guión y sería todo hola, qué tal, buenas tardes, esta es mi idea, y claro que hay que hacerlo. Tú dices, oye, luego no seguí el guión, ya, pero tu trabajo de improvisación viene de haberlo escrito, se te ocurren esas ideas. Es decir, el guión hay que trabajarlo, pero lo que hay que aprenderse de memoria es una escaleta, por eso Bravo me funciona tan bien, porque son más titulares y qué quiero decir en cada punto del discurso, que palabra por palabra como si yo fuera un papagayo y eso ya nos pasaba en el colegio a veces cuando nos hacían recitar, recitar, bien digo, las lecciones y si te olvidaba una parte casi que no sabías continuar, como hoy pasa cuando queremos cantar una canción y se nos olvida una línea. Entonces, si tú me preguntas cómo hacerlo, te digo, pasemos del guión, que claro que hay que escribirlo en algún momento, dicen por ahí, no, bueno, yo no necesito escribir el discurso, yo pienso que según qué discursos, en según qué momento de tu carrera profesional o lo que te estés jugando con él, ya sea, ya te digo, en un ambiente pro, profesional de trabajo laboral o ese discurso de la boda de tu prima, por decirlo siempre así, todo dependerá de qué es lo que primero te hayas preparado, decía, si un discurso no merece la pena ser escrito, seguramente no merecerá la pena ser escuchado, boom, así como titular duro y luego, una vez que ya tengas ese guión, pasarlo a algo más sencillo, escaleta, oye, ¿cuáles son los tres puntos más importantes que tengo que dar? ¿Cómo voy a comenzar? Tres ideas y el cierre. Esa es la forma en la que yo ayudo a decenas, a cientos de ponentes profesionales, incluso en los que ya tienen una carrera profesional pero que quieren dar una vuelta de tuerca y seguir mejorando su comunicación, su habilidad comunicativa y, por supuesto, a otros directivos y directivas que no teniendo tanto bagaje a la hora de expresarse oralmente frente a la pantalla o en público, necesitan la herramienta de los pasos. Por eso funciona Bravo, como podría funcionar cualquier otro, pero yo hablo del que más conozco, claro. Está claro que funciona, está claro que Mónica sabe muy bien de lo que habla, es básico, la preparación, sobre todo cuando te dijes una conferencia que vas a estar tú sola ante un público, es bueno que antes te lo escribas, ¿por qué? Porque es una manera también, de memorizar aquello, de entender lo que vas a explicar, de bajarlo, de estructurar en tu mente lo que quieres transmitir, a partir de ahí haces el resumen, las cinco ideas clave, las cinco ideas fuerza y a partir de ahí pues lo repasas un par de veces y luego ya te dejas fluir, obviamente con el papel al lado quizá, con esas cinco ideas clave porque a veces pasa y me ha pasado, dando una conferencia que de repente, claro, como me dejo fluir, a veces puedo, corremos el peligro de divagar, puedo empezar a divagar pero entonces vuelvo al papel y digo, mira, esto, esto, ahora vas por aquí, venga, vuelve, vuelve por el camino, ¿para qué? Para no perder la intención que es transmitir un mensaje que llegue, que sea de valor y que ayuda a los demás. Mónica, ha sido un placer conversar contigo, la verdad. Un gusto. Creo que hemos aprendido mucho y hemos aprendido mucho cómo comunicar mejor, cómo comunicar mejor, recordad esta frase de Voltaire, de todos los estilos son válidos, menos el aburrido. Y la frase que decía Mónica de lo de la audiencia, ¿a quién le importa la audiencia? Dilo Mónica otra vez porque es importantísima. Me ha gustado a ti esta frase, yo te la doy. Sobre todo, esto sí lo quiero dejar claro y luego te regalo esa frase que me encanta para que la usemos todos y ya con eso, ¿verdad? Si en vez de tanto pensar en hablar en público o estuviéramos en escuchar al público, que es parte de esa frase que te gusta en realidad, en esencia, funcionaría mejor. Pero fíjate que estabas diciendo algo y quiero dejar claro este punto, Método Bravo y me pueden encontrar en www.monicagalan.com muchos recursos gratuitos para ayudar. No solamente habla de discursos, ahí sí te hablo de esos ingredientes del discurso para quien lo necesite, pero en realidad esos ingredientes, utilizando algunos de ellos o todos, nos valen también para el día a día de nuestra comunicación. Y de ahí esta frase que se ha quedado casi como titular de esta entrevista maravillosa, de este trabajo brillante que haces con nosotros y nosotras dándonos esta oportunidad, pero es que a la audiencia no le importa cuánto sepamos, tú y yo, Alex, a la audiencia le va a importar eso que decimos siempre que ellos noten que nos importan. Y lo cierto es que nos importan muchísimo. A la audiencia o a la gente no le importa cuánto sabes hasta que ellos saben cuánto te importan. Pon el foco en eso, en lo importante de verdad qué es la audiencia, cómo cuidarles y utiliza Método Bravo o un patrón aristotélico, introducción, nudo y desenlace, pero cuídales para que tu mensaje llegue mejor. Bravo por Mónica, bravo por tu libro y bravo por tu método. Gracias Mónica, un abrazo. Un placer, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.